En el día de hoy chicos, he decidido gastarle una broma a mi novia, bueno, qué broma Se regala, me mandó el otro día una foto de su perro y digo, bueno, qué mejor idea que poner Se regala, así que lo que vamos a hacer es poner sus datos aquí, vamos, tengo un montón de copias Voy a poner sus datos aquí y le voy a ir colocando en cada farola que vea Y ahí lo que pasa, se pasó Así que chicos, vámonos a un parque, como por ejemplo el parque que tenemos ahí Y a ver qué pasa, así que chavales, nos vemos Chavales, he estado andando un buen rato y he decidido poner el primer cartel de Se regala, porque obviamente se regala Lo vamos a poner en la entrada del parque Chavales, ya tenemos puestos los datos y esperemos que luego mi novia me diga por favor que le han llamado O le han dicho algo por WhatsApp, así que gente, aquí está el primer poste Y ahora la gente, vamos a poner los otros cuatro Chavales, hemos encontrado otro sitio, esta farola Además que mira donde estamos, lo hemos puesto en esta avenida, yo creo que puede pasar mucha gente Así que vamos a colocar la segunda El segundo poste Es imposible que alguien pase y no lo vea, es imposible, es imposible gente, vámonos abajo a otro sitio Chavales, nuestro tercer lugar, esta farola, y por qué esta farola, porque aquí hay un parque infantil Y quien no venga con su padre por la tarde, ahoga con su hijo, es porque no quiera un niño Así que gente, dejo aquí esto y que seguro que alguien lo va a coger Vamos, de hecho me voy a quedar un rato ahora porque voy a desayunar Creo que, creo no Voy a desayunar porque es por la mañana, así que me voy a sentar un rato en el parque y voy a desayunar Pero primero, vamos a colocar esto Está bien, lo que más Así que gente, vamos a hacer un parón, que vamos a desayunar Gente, me acaba de decir a mi amigo que venía a una persona y digo, bueno, lo voy a dar a por si acaso Así que a ver cuál es su reacción No me lo puedo creer gente, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, qué pasa, qué pasa, qué pasa Que él está haciendo una foto No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Y se va a la medida que te llevas el papel Que te llevas el papel y no lo dejas, por favor ¿Qué estás haciendo tío? Que se lo vas a guardar, no me digas que se lo vas a guardar Que se lo vas a guardar de verdad Que se lo vas a guardar Madre mía, madre mía de mi vida ¿Qué está haciendo? Bueno gente, pues ya tenemos a primera persona Que sé que va a llamar a mi novia o por lo menos le va a hablar Chicos, chicas, bueno y chiques Estamos en un colegio En un colegio Y ya pone este cartel aquí Supongo que está atrás por aquí, no tengo ni idea Y ya si no ven este cartel Porque bueno, ustedes tendrán que poner gafas Así que ven A ver cuántos niños van a querer un perrete Bueno, vámonos por nuestro último póster O cartel Mi último cartel He decidido colocarlo aquí En el centro del Simo Obviamente está cerrado ahora mismo Porque es por la mañana Llevamos una hora y media más o menos poniendo carteles Y este es el último cartel Porque entre que eras un móvil y demás Aquí tenemos el último cartel Cuando se tomen Susimos Una baguette Una hamburguesa Una pizza Dice, bueno La oferta de la pizza más el perro Así que ya sabéis Gente A ver si le hablan Y Rocío me dice algo Nos vemos en la próxima Que la próxima Nos vemos luego Chicos Estamos esperando a mi novia Ya que viene de una comunión Me ha dado tiempo pelarme No sé si se habéis dado cuenta Así que antes de que venga La grabaré Bueno, si me da tiempo grabarla Y pondré el móvil lo más antes posible En mi cuarto Y a ver qué pasa Así que gente Ahora nos vemos Gente Ay, mamá 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 Hola, ¿qué? ¿Qué hades, yo? No, ave, chala Con uno y eso Pero Tú sabes El sábado Mi primo mix ben ¿Puedes preguntarme? ¡Ay, Oka! ¿Qué hacía yo? Yo tu familia lo oí, ¿no? ¿Pues no te lo oí? Oka, hombre, si te rompes un día Bueno, ¿y qué? No, ¿y qué no? Supongo bien ¿Me has echado de menos? ¿Cuánto? ¿Cuánto es un montón? Un montón Oka ¿Qué borde? ¿Como mi borde? Dos horas después ¿Por qué a Oka tiene ese número? No sé Hola, 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 hola Pero esto lo anunció, estoy tensa con él Digo, que me llaman los dos días por el perro Que le regalan mi perro, que si no sé qué ¿Qué? Que si Hombre, escucha esto Además que no sé ni quién es este tío Pero cómo van a vender tu perro Bueno, vender, van a vender tu perro Pueña, ¿no sé quién ha publicado el anuncio? ¿A lo usan esto o qué? Pueña, mira También, es que no lo entiendo ¿Por qué no están hablando? Del perro del perro No ¿Por qué le rías? A ver ¿A ver qué? ¿Te vas a enfadar o no? ¿Para eso? Nada, una bromilla Una bromilla ¿Una bromilla de qué? He cogido una foto Una foto que tú me mandas por WhatsApp ¿De qué? Una foto de tu perro Y he puesto Una de las frutas que se regaló Y nada Lo que he hecho esta mañana Me he olvidado esta mañana Poner carteres por Por aquí, por la zona Y... Es lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Para que me hable la gente y todo? ¿Y el perro? ¿Vamos a ver? ¿Qué haces? ¿Y a los carteres he puesto del perro se regala de qué? ¿Y que les harán decir el mundo de que el perro se regala? Rocío, es una bromilla, hija ¿Una bromilla no? Es que está mi perro publicado en todo el barrio ¿Y qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, Oscar? ¿Ya han sido un teléfono? ¿Con el perro? Es que yo no... No doy al perro No sé qué hace Bueno, te puedo esperar el enfadero No, 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 me lo toques Vamos a ver ¿Quién te crees tú? ¿Está jugado con mi perro? Que el perro es mío, eh Vale, Rocío, es una broma, hija No es una broma, no ¿Sí? No, no, no Bueno, te pones tu número de teléfono y ya está, sin más Sí, sí, y ahora y ahora te vamos a contar todos los días a que me llamen preguntando para el perro Es que no sé qué tipo que tú vas a necesar Me vas con mi perro Te vengo yo a ti o algo Ehh, me ha dado un besito Un besito Un besito Un besito Que no pasara, eh, ya que ya está Que quito el cartel de mañana Una bolquita ya Vale, voy a dar los ojitos Un besito, me perdones ¿Por qué se me ha perdonado? No me ha perdonado A ver, Oscar, que no pero no es nada en que se ha parecido esta broma ya se me ha dicho vale si queréis que el perro de verdad apoyar este vídeo si queréis que el perro de verdad apoyar vídeos de un buen comentario y suscribirse que tienen que hacer y eso vigente nos vemos la próxima adiós